Hola amigos, hola amigos de youtube, amigos de favo, voy a crear un grupo de favo bit o favo clases para pasarle el contenido de lo que estoy creando de las clases de favo las recomendaciones y todo lo demás este van a ser cursos actualizados y cursos especializados en favo para que sepan cómo manejar y configurar sus páginas he publicado el vídeo de la segunda clase de favo en oculto de hecho ya lo tengo y lo voy a pasar al grupo de whatsapp que voy a crear ahora mismo porque el motivo por qué hago esto estaba viendo o buscando información en google sobre monetización en facebook para informarme más y resulta que encontrado un grupo de personas bueno acá ya está el vídeo pueden verlo el segundo de clase de facebook ya está listo está completada esas personas que les cuento que estaban haciendo también cursos de favo resulta que están usando mi contenido para cobrar a las personas o sea haciendo un paquete para cobrar a las personas sobre esa información cosa que yo no hago y pues y qué mala onda eso sería todo me da un poco de rabia porque esa información incluso la primera clase de favo que hice que la hice público también está ahí en esa información en un blog le he buscado de nuevo no la encuentro ya no sé si la borraron pero este tengo información de que están cobrando por ese contenido en fin voy a crear un grupo de whatsapp ahora mismo lo voy a nombrar lo voy a nombrar vamos a ver dónde está vamos a ir a nueva difusión nuevo grupo vamos a poner voy a agregar a ver acá vamos a agregar amigo richard richard me hizo una donación como otros también me han hecho donaciones sólo que los demás me están pidiendo el vídeo por correo electrónico y les estoy enviando ya que no usan whatsapp en fin listo el nombre del grupo se va a llamar facebook bit creo que así se escribe no sé en fin ya esto va a ser el nombre del grupo este las personas que están interesadas en saber las clases de facebook pues puede escribirme al facebook personal voy a crear el grupo ya creando el grupo ya le pondré una imagen después en fin puedes escribirme un mensaje a la a mi página no perdón a mi facebook personal voy a mostrarle mi facebook personal me envías al facebook personal un mensaje dónde está vamos a verlo esto es mi facebook personal así como está así como lo ven está lento el internet bueno así está este es mi facebook personal ubícame de esta manera y pues amigo quiero la clase de facebook pásame el link o que diga pásame el link del del grupo de whatsapp y te lo voy a enviar este otra cosa muy importante en estas clases voy a hablar estoy hablando desde cero desde el inicio de una página hasta la monetización de una página cómo crecer cómo generar interacción cómo pagar publicidad e invertir publicidad y ganar el doble o el triple de lo que tú invertiste o quizás diez veces más información detallada que no he hablado en mis videos de hecho no hablo todo lo que sé en mis videos hay información que no les muestro públicamente porque las he estado probando y me han funcionado muy bien agradecería también agradecería muchísimo que si tienes la posibilidad de pagarme por esos cursos o hacerme una donación en a mi cuenta de paypal pues sería genial este digo digo esto porque otros cobran por mi contenido y yo no lo hago en fin pero si sería bueno que si me pagas algo en a mi cuenta de paypal pues te dar información privilegiada sobre la monetización de facebook sobre cómo ganar dinero y entre otras cosas eso sería todo amigos pueden escribirme ya saben al facebook personal pueden seguirme por favor no no traten de agregarme solo síganme y envíenme un mensaje este otra cosa muy importante que quería decirles amigos este aprecio mucho que me pregunten cosas y que me digan por favor ayúdenme y todo eso aprecio y yo les respondo y trato de responder ahorita estoy un poco saturado pero trato de responderles a todos sus sus preguntas y entre otros pero hay personas que me dicen amigo por favor ayúdenme créame una foto de perfil de mi página créame una foto de portada de mi página este créame una página este creo que ese trabajo este es es para ustedes yo estoy dispuesto a aconsejarles algo o a darles información que ustedes quieren saber pero de crear ya una página de crearles una portada como que ya es algo un pedido más muy excesivo por decirlo así y a veces cuando respondo no puedo hacer eso o no puedo terminan como que molestándose creo y terminan diciendo que soy un creído o algo así ya me pasó hoy en la mañana alguien me estaba escribiendo diciendo por favor que me creas esto que esto me pedí un montón de cosas prácticamente quería que yo haga el trabajo por él y no es así amigos no es así y yo yo digo que si una información es gratuita y si una información es valiosa pues se agradece no se no se molesta o mejor dicho no se enoja este como les digo amigos pueden hacerme donaciones me gustaría cobrar por los cursos que hago pero en fin entiendo que muchos de ustedes también no tienen dinero ahora quizás cuando ya moneticen van a ir ya pagando o donando algo pero doy gracias a todas esas personas que ya me han donado dinero a mi cuenta de Paypal y pues esa información de Facebook ya les está llegando a ellos por el link y pues este grupo de WhatsApp beat es simplemente para las personas que están interesadas en el curso si eres una persona que realmente no tiene interés que no cree en lo que es Facebook o cómo ganar en Facebook es mejor que te evites los comentarios malos o las malas vibras y no veas o no escribas o no me escribas nada al Facebook este solo para decir cosas que no tienen sentido si eres una persona neta que realmente esté interesado en esto pues escríbeme te pasaré el link si puedes donarme algo a la cuenta de Paypal sería muy muy grato para mí porque es como como una forma de agradecer mi trabajo porque también es un trabajo para mí información que me encargo de buscar de experimentar y de compartir con ustedes este me siento comprometido con todos ustedes porque ya estoy en mil seguidores en YouTube y como que no sé me siento como con esa obligación de enseñarles aunque no deba pero también me me distrae mucho este compartir esa información con ustedes bendiciones amigos éxito en sus páginas saludos a todos espero que estén súper súper bien y y y y y y y